El CONALEP se encuentra a su máxima capacidad y requiere más infraestructura. 1.250, tenemos tres carreras de enfermería general, metalmecánica e informática. Nosotros por nuestra capacidad de infraestructura, la capacidad instalada la tenemos, somos un plantel de 1.200, habilitamos una parte de la biblioteca para convertirla en salón, porque la verdad estamos con 50 alumnos más, ya no tenemos capacidad para recibir, tuvimos la, no sé, ya alumnos que querían inscribirse, ya no pudimos hacerlo, pero nuestra capacidad instalada ya no nos lo permite. Se está buscando de todos modos impartir una nueva carrera, la de técnico en administración portuaria. Estamos realizando una gestión para abrir una nueva carrera de técnico en administración, con la inclinación hacia la actividad portuaria, ya estamos haciendo los trámites, queremos habilitar un área ya de taller de carpintería para habilitarla como salones y poder ahí impartir esta nueva carrera que estamos nosotros ya cumpliendo con los trámites para que se nos autorece para el próximo ciclo escolar. Tenemos nosotros ya la aprobación de nuestro comité de vinculación, donde participan empresarios, toda esa parte de logística primera de la apertura de nuestra oferta y ampliarla, ya los trabajos por parte de la plantilla lo hicimos, ya lo entregamos a la dirección general, ellos gestionarán con la subsecretaría de educación media superior a nivel federal para que se nos autorice esta nueva carrera. Reconocen que se han tenido problemas económicos. Nosotros a pesar de las situaciones difíciles económicamente que tenemos ya dos años pasando por esa situación, afortunadamente hemos salvado este asunto, con la nueva administración nos ha estado apoyando, hemos ido sacando ya rezagos que teníamos con proveedores y esta situación. Aún con esa situación difícil, hemos tratado de mantener el plantel en infraestructura, en las condiciones como está acostumbrada acá la filosofía de Conalep. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.